hola amigos de testgate que como están como pueden ver en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones con el samsung galaxy s 9 y s 9 plus dos teléfonos que hemos visto aquí el canal que vienen con muy buenas características y en esta ocasión vamos a ver si vale la pena realmente comprarlos así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar hablando acerca de el diseño y los materiales de construcción que traen estos teléfonos y como podemos ver tanto el samsung graxi s 9 y s 9 plus traen cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal y también bordes de aluminio y realmente me quedé me he quedado muy encantado con estos materiales que samsung ha implementado desde hace ya un año o dos y se ven espectaculares estos teléfonos el único punto negativo de todo esto es que se marcan las huellas dactilares tanto la parte frontal como en la parte trasera y es un poco incómodo ya que siempre tienes que estar limpiando el teléfono pero vale realmente la pena este sacrificio ya que el teléfono reiterando se ve muy pero muy bien entrando ya en el tema de la pantalla tanto el samsung galaxy s 9 y s 9 plus traen una pantalla infinita con tecnología super amoled pero en el caso del samsung galaxy s 9 vamos a encontrar una pantalla de 5.8 pulgadas y en el caso del samsung galaxy s 9 plus vamos a encontrar una pantalla de 6.2 pulgadas y ambas pantallas están protegidas con gorilla glass número 5 realmente es una muy pero muy buena protección y entrando en el tema de los internos tanto en el samsung galaxy s 9 y s 9 plus vamos a encontrar un exynos 9810 también un snapdragon 845 una gpu cuadrino 630 y claro vienen en versiones de 64 128 y 256 gigabytes de memoria interna y en el caso del samsung galaxy s 9 vamos a encontrar 4 gigabytes de memoria ram y en el s 9 plus vamos a encontrar 6 gigabytes de memoria ram y como podemos ver en las imágenes ambos teléfonos son un ejemplo perfecto de un gama alta en cuanto al rendimiento es algo increíble la experiencia de uso que vas a tener con este dispositivo en cuanto a los juegos y también con aplicaciones muy pesadas y un punto que samsung ha mejorado mucho en esta ocasión es que vamos a tener una mejor experiencia con el sonido ya que los speakers los vamos a encontrar ubicados en la parte frontal o sea en la parte superior e inferior de la pantalla y así ya no vamos a estar tapando los speakers cada vez que estemos jugando ya que la mayoría de empresas los colocan en la parte inferior del teléfono entrando en el tema de las cámaras en el samsung galaxy s 9 vamos a encontrar una cámara principal de 12 megapíxeles que graba en 4k y también en super slow motion y es un punto que me ha gustado mucho en esta ocasión pero vamos a hablar acerca de eso un poco más adelante ya en cuanto a la cámara frontal el samsung galaxy s 9 cuenta con una de 8 megapíxeles y ya en cuanto al samsung galaxy s 9 plus este cuenta con una doble cámara de 12 más 12 megapíxeles que también graba en 4k y en cuanto a la cámara frontal vamos a encontrar una de 8 megapíxeles y algo me gustó mucho de estos dos teléfonos es que cuentan por así decirlo con uno de los mejores modos nocturnos en el mercado una novedad que me dejó muy pero muy sorprendido es que tanto el samsung galaxy s 9 y s 9 plus graban vídeo en 960 fotogramas por segundo y es una experiencia espectacular la que vamos a tener con la cámara de este teléfono también un punto que no me puede faltar es que samsung en esta ocasión lanzó una competencia para los animos de agua bajo el nombre de los en el móvil en donde con la cámara frontal vas a escanear tu rostro y el software va a crear automáticamente un emoji muy parecido a ti y me gustó mucho la iniciativa que samsung tuvo en esta ocasión y hablando acerca del tema de la batería en el samsung galaxy s 9 vamos a encontrar una batería de 3000 miliamperios y en el caso del s 9 plus vamos a encontrar una de 3500 miliamperios y en cuanto a características extras tanto el galaxy s 9 como el s 9 plus traen el jack de 3.5 milímetros para los audífonos muy bien muy bien me encantó me encantó también en la parte trasera vamos a encontrar el lector de huellas dactilares en una posición diferente que es debajo de la cámara en cuanto a mi opinión creo que se mejoró un poco el aspecto de que cuando vayamos a colocar el dedo en el lector de huellas no ensuciemos la cámara pero ahora creo que es un poco más fácil ya que en el caso del samsung galaxy s 8 se dificultaba mucho colocar el dedo en el lector de huellas dactilares pero esperamos que a final de año y también el próximo año samsung incluya un lector de huellas dactilares debajo de la pantalla esa es la meta y también no me puede faltar que ambos teléfonos son resistentes al agua al polvo y también a rayaduras y en cuanto los colores en que podemos encontrar a estos dispositivos podemos encontrar el midnight black el coral blue también el titanium gray y claro el lilac purple que viene siendo mi color favorito y en cuanto al precio podemos encontrar al samsung galaxy s 9 a un precio base de mil dólares y en el caso del samsung galaxy s 9 plus este los supera por 200 dólares o sea lo vamos a encontrar un precio base de mil 200 dólares bueno gente ya para ir finalizando con este vídeo en cuanto a mi opinión acerca del samsung galaxy s 9 y s 9 plus aunque no los he probado a profundidad en cuanto a mis primeras impresiones creo que son teléfonos que realmente valen la pena y no están un precio sobrevalorado ya que cuentan con muy buenas características internas también cuentan con muy buenos materiales de construcción y uno de los mejores diseños en el mercado también un punto a favor de estos dos teléfonos es que traen una de las mejores cámaras que podemos encontrar en el mercado también graban a 960 fotogramas por segundo que es algo espectacular y también tienen un muy buen modo nocturno además de que el rendimiento no es algo de que quejarse en estos dos teléfonos bueno gente no voy a detallar mucho vamos a ver si les traigo la review completa de uno de estos dos teléfonos recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo vídeos de tecnología y no te olvides de comentar aquí debajo que opinas tú acerca de estos dos teléfonos y hasta la próxima entrega de tsk tech